los colores naturales porque tenemos en la montaña diferentes camiones y podemos encontrar los colores blanco, grano, incluso blanco son los colores naturales entonces los colores naturales blanco, gris un poquito de café incluyen de negro entonces tiene que cardar, hilar y obtener las maderas entonces lo cortamos y obtenemos el trato cuando tenemos diferentes camiones de colores diferentes colores cuando ya tenemos las maderas de colores naturales de la lana del borrego pasamos al telar y empezamos a tejer los tapetes de colores naturales como el que tenemos al telar cuando tenemos diferentes camiones de colores naturales de la lana pasamos en esta luna y empezamos a tejer algo así todas las colores que puedes ver en la tapeta es 100% natural natural blanco, grano, blanco y el siguiente proceso es el natural el siguiente trabajo es para tejer las maderas y hacerlas de esta manera aquí les voy a mostrar algunos productos aquí les voy a mostrar algunos productos que usamos por ejemplo con esta flor con la flor de cempasuchi se obtienen los amarillos yellow color con esta flor coelamos en agua y usamos sea salt vamos a hervir y con la sal de mar para fijar el color y así obtener diferentes tonalidades de amarillos con la flor de cempasuchi es como se puede hacer diferentes tonalidades de amarillo con el marigold con la flor de cempasuchi también el verde para que la flor de cempasuchi Si hay que hervirlo con agua y con sal. El otro es la cáscara de la nuez para obtener estos colores que les estoy mostrando. En el resultado de estos productos naturales es muy importante. Reboilarlos en agua y usamos un sal. Los productos hay que hervir para poder utilizarlos, para poder trabajar y así obtener el producto.